A ver, aprovechando que está el himno más bonito de todo el mundo Ah, le vas a faltar el respeto al himno, güey Le vas a faltar el respeto, bueno, con tu pronóstico Suelta tu pronóstico, de quién manda el campeón Yo le digo que el Pachuca remonta 2 a 0 y en tiempos extras ganan A ver, ¿alte lista? No me gusta ver el resultado, pero va a ser campeón No, pero que estás en titanes, eres un invitado especial Y es que la mufa está aquí, aquí bienvenido Bienvenido a la mufa Empatan 1 a 1, se adelanta Pachuca Y en el segundo tiempo, eh... Gale Aguirre Empatan las cosas Como apunta y Gale Aguirre en la titular, ¿ok? Para mí, eh... No, pero es 1 a 1... Ver ganando 2-0 Pachuca Y por ahí del minuto 70-80 va a ser un gol el Atlas Con el que va a ser campeón No, tú sí me odias Y va a sufrir... Y va a sufrir el Atlas a partir de que haga ese gol Y Camilo Valgas va a ser, güey Tú sí me odias, güey Tú sí me odias, güey O sea, la verdad... Sí, güey... ¿Qué pasa, güey? Te quiero mucho Qué bonitos ojos tiene, compadre Y apenas te conozco, güey Pues es que te quiero, güey Pero te he cedo toda la sartén Del Atlas desde la cuna, va ¡No! ¡No! Toma a Herro, Mario ¡Eh! Se equivocó a Herro ¡Y se equivocó a Herro! ¡Y se equivocó a Herro! No, güey, en Pachuca Le hace falta... ¿Y esta por la izquierda? ¿Quieres maquinar con mi interior? Quiero ¿Verdad, güey? Sí, publicidad, güey Sí, güey ¡Al rato! ¡Uh! ¡Golazo! ¡Vamos! 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 ¡Golazo! ¡Golazo! Ahí va mi pronóstico Pian pianito ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Si se puede, puta madre! ¡Vamos! Eh, güey, casi llegas y reyes, güey Pero Santa María... O sea, se expuso, o sea... Se supone que Santa María ha estado para hacerle la ayuda a Bella Justo por ella, ¿sabes? Si se llevan a Bella Te supone que tú como Central por Derecho Tienes que salir a ayudar No... Tienes que retardar Tienes que... Pero bueno... Es para darle emoción ¡No! 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 ¡Buena, buena, buena! Pero parecía que la sacó alguien del Atlas, ¿no? ¡Sí! ¡Sí, güey! ¡La sacó alguien del Atlas! ¡No! ¡No! Pachuca fue hace veces en la línea ¡Neta! ¿Fuera el lugar no hay? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡La sacó, creo que Quiñones! ¡Ah! ¡Te dije! ¡Te dije! ¡Paseo! ¡Cabral, güey! ¡Cabral! ¡Cabral! ¡Sigue con una serie, güey! ¡Eh, güey! ¡Cabral en la serie ha jugado desnudo! ¡Sí, Kevin, por favor! ¡No! ¡Sí, Kevin! ¡Sigue, Kevin! ¡Ay, güey, Kevin, güey! Mira, Kevin, yo te quiero llevar al Mundial, güey, para que sea el banque Jorge Sánchez, pero... ¡Qué bien me viene ese tío! ¡Qué bien me viene ese tío! ¿Ese tío por qué? Pues Kevin, qué bien... ¡No entendí! Yo, cuando firmé el contrato para venir aquí, puse como condición que chistes manos a fútbol. ¡No! Oye, ¿el contrato por qué si te vamos a pagar pura... ¡Boo! ¡Hola, güey! Eh, güey, no, es que Erick Sánchez, güey, la neta. O sea, te equivocaste en ese gol, Erick, pero no te puedo niar, güey. Y se viene la contra. Y se viene... ¡No hay falta! ¿Se vende el fútbol sexo? ¡Nada, nada! ¡Falta, falta, falta! ¡Nada! ¡No hay nada! ¡No necesitamos falta! ¡No necesitamos falta! Sí, ahí no había nada. Yo sí necesito una falta. ¡Nada! Eh, güey, alguien que me explique qué fantasma es el que le está calando la camiseta a Viles, güey. Por favor, alguien que me explique quién es el fantasma que le está calando la camiseta a Viles, güey. ¿Si le pega? No. Pero es que siguió y no se dejó caer. Por eso, güey. Por eso, yo digo... Estuvo raro. Yo digo, si no le pega, lo tiene que molestar, ¿no? Yo digo, le voy a Pachuca, pero... Yo digo de primeras que no. ¡Nada! Bueno, es que Santa María... ¡Nada! 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 ¡No, no, no! ¡Velo, velo, velo! ¡Nada! ¡No, no, no, no! ¡Sáquenle tarjeta, por favor! ¡Nada, güey! Tienes muchísimo más que dar, güey, como para hacer esa semana. ¡Nada! ¡Nada! Sí lo rozo un poquillo, pero da dos pasos, levanta la cabeza y luego se aguarda que le duele y se deja caer. O sea, no mames. Jesús Martínez. Jesús Martínez, Jesús Martínez. Haz lo tuyo, Jesús Martínez. No, penal, clarísimo, güey. No, es que contacto hay. Es que sí es contacto. Pero él sigue corriendo, güey. O sea, el tema es que... Él sigue corriendo. Él sigue. O sea, si se deja caer en ese momento, a lo mejor se la compra. Todavía me la creo, pero... O sea, te paras, la detienes y dices, ¡ay, me duele! Si la realicen, yo estoy convencido de que no va a marcar. Sí, va a marcar penal, va a marcar penal, va a marcar penal. Contacto hay, penal. No, a ver, ya hablando en serio, creo que si lo marcas está bien, porque contacto hay, pero lo que no me gustó de lo de Sánchez es... La actitud, pues, de dejarse caer dos pasos después. O sea, si lo marcan, ya en serio, creo que sí es penal, porque también Santa María tiene un toque con los penales. En el último año y medio no conozco a un futbolista diferente de Santa María que haya cometido un penal en lápiz. Sí creo que es penal. Por lo menos contacto hay. Yo no estoy de acuerdo con esa penal, wey. Que me hace un contacto muy... La va a marcar, no. Muy leve, muy, muy leve. Yo creo que no lo va a marcar, wey. Me hace sentirme que no lo va a marcar. Nah, ya hubiera ido al punto penal, wey. Va a marcar un fuera de lugar o algo así. ¡Eh, wey! No, wey, me sorprende macizo el fútbol americano, wey, a mí, la neta, wey. ¡Qué maldición! Por favor explícame. Fernando Hernández, me quito el sombrero, vio ese balón que venía bajando y no lo bajó, sino que lo tiró para el otro lado. Usted, mi respeto. Fuera del lugar, fuera del lugar. No, Maco fue al lugar. ¿Pero qué? ¿Pero por qué? Se la sacó de encima. Buscando la explicación. Se la sacó de encima. Me quedó más que claro. Romario como que le da un ligero choque a... Pero... Pero... No, Maco fuera del lugar por eso porque interfiere. Este final está viciada con lo que me caga que pase eso. Otra vez malo, pide esa veía. Otro pelotazo a CB. Hombre, ya entra el protocolo de conmoción. Parece que sí le pega a la mano, wey. No, en la cara, no. En la cara, no. ¡En la mano! No va a ser penal, wey. Bueno. Y... Pero... O sea, esa garantía es muy recogida, no? O sea, yo siento que está en ese trayecto de tratar de pegarla al cuerpo, wey. Pero... Es que la agarra arriba. Arriba. Es el problema. Sí, levantándola, pues. Él va en el instinto de querer taparse la cara. Yo creo que para eso la lleva. Pero lo agarra en el trayecto aquí y le pega. Yo no lo marcaría. Yo tampoco por la potencia, pero como marcan las manos a veces, para mí la tendrían que marcar. Yo creo que si lo mandan a revisar, no la van a marcar para no echarse la bronca del pachuca y por el otro. Del otro. Felicidades por penar, wey. Fue bonito mientras duró, wey. Si la van a marcar, wey. No sabe qué hacer. No, wey, tío. Tío, ¿por qué va cagado? Porque es un penal en contra del local, wey. Penalty. Por eso estaba cagado. Porque era un penal en contra del local. Insisto, yo no lo marcaría. Obviamente estoy feliz. Pero la que se viene, wey. Todo el mundo hablando de eso. Falta. Falta que lo meta. Falta. Y yo ya estoy... No me he metido a Twitter y ya estoy harto de ver... El IPV estaba desgraciado al manchón de apenar esa actitud. Ya he entrado a Twitter y ya estoy harto de ver ratlas. Si... Tú sabes... Todavía hay juegos, tus pencil. U USSR. Si me lo permiten, cuando le miasta ha de Whatsapp, te amo Fulham Leportz. Ven y vení, besota conmigo, que hago un amigo, lo vas a intentar, que de la mano me llevo a caucar, toda la vuelta ¡Ey, Daniel! ¡Estamos tomando la final, cabrón! ¿Parado? Hablo bien. ¿Somos? ¡Baja! ¡Fuera del lugar! ¡Qué es así, cojón! Me siento mal por evitar los goles hoy contigo, pero la neta es que está muy emocionante. No, no, yo no lo gané. La neta no te preocupes. Esto era esencial, güey. Era muy importante, güey. Sí, porque es la confianza, justo antes de irse. Tío Mino, Dini. Pero ¿quién pierde la marca, güey? ¡Míralo! ¡Míralo! ¿Qué fue, güey? ¿Mierro, güey? ¡No, ahí lejamos! ¡Ah, ahí lejamos! Da un paso para adelante, no entiendo. Bueno, güey, hace más por tratar de desear el balón con la mano, sigue por ir por su marca. Bueno, gente. Es que, Nico Ibañez, güey, yo siempre te he defendido, Nico, güey. Güey, te lo juro con mi alma, güey. Siempre te he defendido, güey. Siempre también llevado el torneo. Está tirando un poquito. A ver, le tiraba mierda desde que nació yo, güey. No acabó. Sí, pues ya en el último minuto. Muy malo en el juego de partidos. Mucho, mucho éxito de antemano. Primero, realmente. Mucha salte. Qué bien, Pachuca, qué bien. De profa Armada. ¡Uh, está mal la chilena! ¡Está mal la chilena! La neta, la neta, güey, la neta. O sea, yo le voy a Pachuca, pero dije, tírate la chilena, güey. Cierto. O sea, hubiera estado muy perro, güey. Era, era eso. Anda con tanta confianza y anda tan fino que a lo mejor le sale, güey, la chilena. No, le sale el ángulo, güey. Una piel. Está en cámara lenta, güey. La he disfrutado, güey. Armada, si no te das cuenta, güey. Digo, güey, me está desesperando hasta a mí, que me va de tres kilos de... Sí, 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 Eric. ¡Sí, Eric! ¡No mames, que no llegó nadie, güey! No mames, güey, que nadie estuvo ahí para empujarla, güey. No, no cerraste, Romario, no cerraste. No la adentro. Tengo mis dudas. No le creíste, no le creíste, Romario, güey. Creo que iba a pegar en el poste. A ver, ya, si ves esto. Estoy disponible, por si ocupas un riñón, un pulmón, cualquier órgano, yo te lo doy. Y, pues, ya, si estás viendo esto, suscríbete, ¿no? Sí, bien, bien. ¡Uy, güey! Pero creo que se equivoca, güey. Sí, se equivocó en el disparo, porque no está bien parado. Ya había hecho bien con la conducción. Sí, era un pase al centro, güey. Está Ibañez solo, güey. Nuevamente, Coca va a cerrar una final con cuatro laterales y Gary Aguirre. En este caso son tres porque Chalá fue expulsado, pero de no haber sido así, güey, ¿no? Serían cuatro y Gary Aguirre. Vení, vení, canta conmigo, que un amigo vas a encontrar, que de la mano de Diego Coca, voy a la vuelta, vamos a dar. Todo está claro, güey. Al Pachuca, las finales de vuelta, en realidad algo no se le da, ¿no? De la liga, al menos. Tiene que cerrar en Monterrey, si no. Sí, no. A ver, en teoría, güey. Si estás en tiempo agregado, ¿no? Y entras en la asistencia, o se tardan en reanudarse el juego, tendrías que agregar más y se llega el tiempo cumplido, ¿no? 95, 96 no se ha jugado, güey. No. No, güey, es increíble, güey. Es increíble, güey. Felicidades, patra. Felicidades, güey. Felicidades, rojinegros, güey. Felicidades, rojinegros, güey. Las vi campeón, güey. Después de 70 años de no ganar nada. El torneo pasado fuimos segundos y llegó la segunda. ¿Ese torneo? Terceros, güey. Fuimos terceros, que vamos. Llevar la tercera. ¿Qué huevos tiene Coca? ¿Qué huevos tiene Coca? Campeón del Atlas, mi campeón, hombre. ¿Cómo? ¿Tú estás tontado? Mi campeón, la puta madre, ¿cómo suena? Ojalá viva muchos años y pueda ver más finales del Pachupe Centro de 10 semanas. Pues muchas felicidades al Atlas, que he sido bicampeón del fútbol mexicano. Felicidades, Humberto. Es nuestro compo, Humberto, que lo siento, Leo. Nos hizo el favor de nuestro compañero Humberto de venir a grabar aquí, es aficionado del Atlas. Y aprovechar para mandar una felicitación de mi parte a todos los aficionados del Atlas que lo disfruten. Así es. Hasta sus casos. Espero estén contentos con este campeonato. Pero no estamos viendo la tele todavía. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este torneo. A lo largo de este torneo con las reacciones, todos los videos que se tienen en el presente. Vamos a seguir haciéndolo, pero hasta la siguiente temporada porque no hay contenido por qué reaccionar este verano. Pero estén pendientes porque vamos a estar subiendo otro tipo de contenido. No sabemos todavía qué, pero ya veremos. Así que estén pendientes del canal. Suscríbanse y todo eso. No sé si te van a hacer algunas palabras, Humberto. Invitado. Muchas gracias por la invitación, la verdad. Un placer estar aquí con estas dos personas. Independientemente del partido, de la experiencia del campeonato, ¿no? Gael de Aguirre tiene dos títulos de liga, Alex llega a cero. Independientemente de todo. Pasador, un pedrado. Lo que pasé aquí fue un trato muy ameno, muy cómodo. Muchas gracias y saben que para cualquier cosa saben que lo encontraron. Así que ya saben, muchas gracias gente. Nos vemos la próxima temporada de la Liga Mexicana con más reacciones. Y sigan pendientes por demás contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!